Era una tarde de verano Era que ella estaba a mi lado Con su boca de fuego invitando al amor Y una mirada grave que decía Te quiero, ven a mí Era que todo me enloquecía El fuego de aquel verano me estremecía Y de pronto nos dimos un beso de amor Y la lluvia del cielo envidioso se desencadenó Y le grité bañame de amor, bañame de amor Era que todo me enloquecía El fuego de aquel verano me estremecía Y de pronto nos dimos un beso de amor Y la lluvia del cielo envidioso se desencadenó Y de pronto nos dimos un beso de amor Y de pronto nos dimos un beso de amor Y de pronto nos dimos un beso de amor Y de pronto nos dimos un beso de amor